Cuando un joven se disponía a ingresar a la estación de policía del municipio de Ucaña, según su versión, entregar artículos de aseo a uno de los retenidos, fue capturado por los uniformados ya que en medio del registro se le halló una sustancia alucinógena en uno de los productos. La noche anterior fue capturado aquí en la entrada de la estación de policía a un joven el cual pretendía ingresar dentro de un recipiente el cual contenía un suavizante para ropa. Al ser requisado este recipiente se le incautaron dos bolsas de marihuana, un peso aproximado de 30 gramos, lo que se da la captura de este joven el cual pretendía ingresar esta droga ilícita aquí a las instalaciones policiales. Inmediatamente fue puesto a disposición de la fiscalía para verificar qué tiene este muchacho y por qué iba a ingresar esta droga acá. Según el comandante de la estación de policía de Ucaña, el capitán Juan Camilo Agudelo, esta situación se ha registrado en varias oportunidades, por lo que han intensificado los controles en el ingreso a la institución. Las autoridades hacen un llamado de atención a la ciudadanía para evitar ser partícipes de estos hechos, ya que se verán enfrentados a un proceso legal y generan que se tomen otras medidas de control para las visitas y entrega de los diferentes productos.